Estaré esperando para ver la respuesta de mañana Si nosotros le sujetamos fuertemente la cola a Raditz, estoy seguro de que perderá todo su poder Ustedes no podrán hacerlo ¿Qué? Yo iré contigo, Goku Si unimos nuestras fuerzas, entonces habrá posibilidades de ganar Por favor, no me hagas reír Si creen que van a derrotarme de esta manera, ustedes son un par de ingenuos